Apreciado auditorio, buenos días, buenas tardes. Es un placer para nosotros entrar a sus recintos, a sus hogares, a sus espacios. En esta ocasión, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas les da esta cordial, calurosa bienvenida y pues agradece su atención durante los próximos minutos a la presentación de una publicación reciente del SESMECA Unicatch. En este caso, hablaremos de Movilidad Humana en Tránsito, Retos de la Cuarta Transformación en Política Migratoria, una publicación coordinada por Daniel Villafuerte Solís y María Eugenia Anguiano Telles. Se trata de un trabajo en coedición y en participación de dos estudiosos reconocidos en el tema. Son la doctora María Eugenia Anguiano, del Colegio de la Frontera Norte, y el doctor Daniel Villafuerte Solís, del SESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Y bueno, esta publicación tiene como antecedente una versión digital publicada hace dos años también por el SESMECA Unicatch y en esta ocasión estamos dando a conocer la versión impresa de este trabajo. Y para ello, pues, para comentar esta obra, esta edición, se encuentran con nosotros el maestro Emilio Pérez y el doctor Iván Francisco Porras Gómez. Yo les doy el agradecimiento en nombre del SESMECA y, pues, esperamos que el auditorio, pues, escuche con atención sus precisiones, sus reflexiones, sus puntos de vista. Y, pues, sin más, pues, les comento, quiero nada más poner en antecedentes al auditorio que el maestro Emilio Pérez Pérez es maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Chapingo, una de cuyas sedes se encuentra precisamente en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es una institución, pues, que comparte ese espacio de citadino con el SESMECA, también con su sede aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Por su parte, el doctor Iván Francisco Porras Gómez tiene una trayectoria también académica destacada en la que, pues, podemos, vamos a leer algunos datos brevemente. Él es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en ciencias sociales y humanísticas por este mismo centro de estudios superiores, el SESMECA, y doctor por esta institución. Fue postdoctorante en el CIMSUR UNAM, otra sede que también es de posgrado, se encuentra en esta ciudad, y, pues, ha realizado estancias de investigación, estoy leyendo acá, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en el Colegio de la Frontera Norte, al que ya me referí hace un momento, y la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Es autor de capítulos en libros sobre la temática de migración, juventud y violencia, y, bueno, es autor precisamente de este libro, que tuvimos privilegio de coeditar con el INJUVE, con el Instituto Mexicano de la Juventud. El SESMECA tuvo esa oportunidad de trabajar en colaboración en esta edición. El título del libro se llama Más allá del sueño americano, Jóvenes migrantes retornados a las Margaritas Chiapas. Pues, sin más, pues, los dejo con ustedes al maestro Emilio Pérez y al doctor Iván Francisco Porras. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, también por la invitación, Adriana, también por el espacio, ¿no? Buena tarde para todas y todos. Y, bueno, yo quisiera comenzar por comentar algunas cuestiones del libro, ¿no? Movilidad humana en tránsito, retos de la cuarta transformación en política migratoria, que coordinó Daniel Villafuerte y Mario Genanguiano del Colegio de la Frontera Norte. Y, bueno, siempre es un gusto leer, digamos, a estos autores, autoras también, que, digamos, de alguna manera están, no solo han hecho estudios, ¿no?, desde hace varios años en la región, sino también el libro en sí, ¿no? Este, debo decir que leí el texto cuando estaba por salir, en calidad de dictaminador, y, bueno, también este, en ese momento, en el 2019, pues, digamos, estaba un panorama, pues, no tan diferente, aunque sí también cambió radicalmente con la pandemia, ¿no?, que fue, que, bueno, que al poco tiempo de salida este libro, pues, también se dejó venir esta pandemia, ¿no?, que todavía no se va y que parece que, pues, sigue precarizando más la vida de muchas y muchos migrantes en tránsito de las y los refugiados en esta frontera sur y, por supuesto, en otras fronteras del mundo, ¿no? Es también bien importante porque en esta relectura, digamos, que hice, híjole, pues, es como que recuperar este texto me sirvió también como para ver, o sea, me da cuenta qué ha pasado, ¿no?, después de dos años de haber leído este texto y, por supuesto, que en esa transición, ¿no?, este, a nivel, digamos, de la llegada de Biden, la llegada de López Obrador, como que habían muchas expectativas, ¿no?, expectativas, por supuesto, que parece que no ha sido tan diferente, ¿no?, de la era Trump, entonces, es muy, fue muy gratificante, ¿no?, leer este texto, ¿no?, pues, en aras de ver qué es lo que acontece y hacia dónde vamos también, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante leer este texto? A mí me parece que un primer punto es porque es una lectura, digamos, conjunta, ¿no?, no solo, digamos, de esta frontera sur y Centroamérica, sino también una realidad nacional y una realidad también dentro de esa geopolítica que marca también Estados Unidos en esta región. Me parece importante cómo estos trabajos que presenta Jessica Nágera, Luz Helena, Daniel Villafuerte, Mario Eugenio Indiano, Chantal Lucero, Rafael Alonso Hernández y María del Carmen Aguilar, siguen siendo de actual relevancia para el contexto actual, ¿no? En el 2019, digamos, muchos de ellos, en el marco, pues, digamos, de ese evento que es a partir de donde surge, digamos, esta publicación, pues, se veía un panorama complejo, ¿no?, este, y más personas, digamos, saliendo de sus lugares de origen por diversas causas que se analizan, digamos, en el texto, ¿no? Estas causas estructurales, pero también estas causas medioambientales, pero también, digamos, todo este panorama se agudiza más, como ya decía hace un momento, con el tema de la pandemia. Me parece que esta investigación de las y los colegas, pues, asume un desafío, ¿no?, de analizar la movilidad humana, pero también la política migratoria mexicana, y en ese momento se pensaba también cuáles eran, o hacia dónde debía caminar, digamos, estos retos en materia de la llamada 4T en materia migratoria, es decir, esta obra nos muestra un panorama, pues, también sobre esas, de cómo, digamos, ese contexto en que llegaba en esa transición democrática, pero también ya con esta salida de Trump, con las caravanas en el sur, con ese cambio, ¿no?, en ese momento también se podía, se pensaba, ¿no?, que ahí iba a haber un cambio en esta nueva política migratoria, como así lo habían anunciado muchos integrantes de la llamada 4T. Pues, la realidad fue que muchas historias de centroamericanos, de centroamericanas, ¿no?, y otros, de otros espacios, también, pues, registran en el sur y se genera tensión en el norte y en otras latitudes, ¿no?, parece ser que mucho de ese escenario que ya, digamos, pues, sí preveían, pero también, ¿no?, digamos, desde un análisis, ¿no?, histórico, pero también de un análisis, digamos, de larga duración también, en términos históricos, que se veía o se presumía el complejo panorama y justamente por dónde o qué se veía atender en términos de la política migratoria. Me parece también que un segundo punto que yo creo que es muy interesante de estos textos, pues, es esa consistencia metodológica y el desarrollo, claro, de ideas centrales, ¿no?, desde la demografía, desde la sociología, ¿no?, desde la antropología y desde otras disciplinas de las ciencias sociales, que, digamos, también es interesante, ¿no?, sobre todo también en perspectiva histórica, ¿no? Estos textos presentados son... tienen una rigurosidad en investigación académica y me parece también que hay un análisis, pues, muy, digamos, como un análisis fino, preciso, que, insisto, si uno hace dos años, cuando yo leí el texto, habían muchas cuestiones ahí que ya se debatían y que pasaron, ¿no?, y que algunas ahora podemos decir que quizás no era... no imaginábamos, ¿no?, que esa era la ruta a seguir, ¿no? Y también, digamos, iban a haber como estas tendencias sociodemográficas, ¿no?, también de los países del norte de Centroamérica. El cambio también, digamos, en esa... en la transición de ciertos presidentes, ¿no?, considerados con posiciones más de izquierda, pues, también parece ser que no ha logrado repetir muchos de los cambios que se esperaban, ¿no? Por supuesto, también está... en ese momento, un año antes, en 2018, estaban estas caravanas migratorias que van y siguen, ¿no?, desde este... al menos desde este sur, desde Tapachula, y continúan, digamos, no en la magnitud que se vieron quizás hacia el 2018-2019, pero que, digamos, siguen provocando como esta reacción de imaginarios y hasta esta historicidad y contradicción de la política migratoria mexicana. Yo creo que estos textos también, pues, sin duda alguna, nos llevan a reflexionar no sólo esa relación, digamos, no sólo esta... 4T, digamos, en el tema de materia migratoria, sino también la relación, ¿no?, sobre todo con estos tres estados al norte de Centroamérica. Y en ese sentido, el trabajo, por ejemplo, de Jessica Nájera y Luz Helena Rodríguez, pues, analizan, digamos, como esas tendencias sociodemográficas, ¿no?, de la población de estos... sobre todo de estos tres estados, ¿no? En su análisis, digamos, lo que se puede ver es un poco que sigue siendo una reacción caracterizada por la precariedad laboral y la violencia cotidiana, ¿no? Que esos factores siguen ahí a pesar, digamos, de este llamado desde Andrés Manuel López Obrador y de la 4T a revertir, digamos, pues, esos problemas más estructurales o esos problemas que ellos consideran que son detonadores para la movilidad humana. Justamente en ese sentido me parece que el siguiente trabajo de Daniel Villafuerte pues muestra un panorama, ¿no?, que quizás en ese momento pues parecía que no iba a ser tan evidente, ¿no?, como este tema del tercer país seguro, ¿no? y un poco también él considera, ¿no?, y que sigue siendo, digamos, uno de esos temas prioritarios en el sentido de mirar y ver, pues, esos problemas, ¿no?, de la pobreza y la exclusión social sobre todo en jóvenes pero no como en ese sentido del plan de desarrollo que en ese momento pues era como una digamos Andrés Manuel veía, ¿no?, como hay una posibilidad de cambio simplemente lo que hemos visto es que ese ese proyecto, ¿no?, también digamos que en el fondo como dicen los autores sobre todo Daniel apunta, ¿no?, que es un proyecto digamos auspiciado y también generado desde la CEPAL pues no ha encontrado digamos las las respuestas, ¿no? El tema del recurso sigue siendo un asunto ahí que no sabemos de dónde de dónde iba a venir cómo cómo hacerle y digamos que también a nivel de estos programas que sí se han como echado a andar en algunas partes de Centroamérica como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida pues creo que no han dado los resultados, ¿no?, que se esperaban aparece también interesante, ¿no?, cómo justamente en este capítulo pues Daniel proponía, ¿no?, cómo ver una pues más como llamar, ¿no?, a ver este todo este tema de la política migratoria y hacia dónde iba el nuevo paradigma dentro digamos de la 4T pues a nuevamente ver como la profundidad también del fenómeno migratorio pero además de eso pues esa relación con Estados Unidos y lo que se esperaba que podía pasar con Biden yo creo que el capítulo de Daniel es muy interesante en ese sentido porque da pues nos da una perspectiva de lo que en ese momento podía pasar y que está pasando lamentablemente también en esta pues digamos sobre todo en esta frontera sur y más allá en Centroamérica y el tema del tercer país seguro bueno enseguida tenemos como este capítulo de Mario Genenguiano y Chantal Lucero que me parece que es muy interesante porque justamente en eso en este se va a debatir cómo ha sido esta política de contención que no es nueva de pronto queremos ver ciertos procesos como coyunturales pero no lo son detrás tienen pues un trasfondo histórico también y que ellos justamente ellas perdón analizan cómo estos programas legislaciones en la política de contención migratoria en México sobre todo también y a raíz de la conformación del Instituto Nacional de Migración y cómo poco a poco fue la atención y gestión migratoria en la frontera sur mexicana este capítulo también en términos históricos nos ayuda a entender cómo ha sido esta política de contención eso me parece también importante para no seguir pensando al igual que las caravanas no como temas coyunturales sino que también son como temas históricos también temas en el sentido de un proceso histórico en el sentido digamos también de cómo se fueron anclando también y cómo ha sido también esa tendencia digamos en el sur en el norte de México y en ese sentido también está el trabajo de Rafael Alonso Hernández entre el cambio y la continuidad la encrucijada de la política migratoria mexicana que me parece que lo mismo retoma digamos ciertos hechos que van a cimbrar ciertos momentos digamos el tema migratorio y que van a dar como digamos en ciertos cambios pero que no fueron por así decirlo como como se esperaba digamos él hace como un balance un análisis sobre la gestión de los lujos migratorios y también me parece que el autor concluye mencionando esto de la necesidad aunque muy profundo en las instituciones eso me parece muy importante del capítulo de Alonso porque sin duda lo que observamos es justamente que no hubo tal cambio en digamos en estas instituciones sobre todo por ejemplo en el tema del Instituto Nacional de Migración creo que el punto que propone Alonso Debate es el que sigue haciendo ahora es decir el tema de la corrupción el tema de estas instituciones parece que no logró también con todos estos esfuerzos de la 4T llegar digamos simplemente lo que estamos viendo ahora pues es como una mayor buro mayor burocracia de muchos de estos procesos de asilo y sobre todo como que la política de contención está apostando como al desgaste de las y las de las y las personas las personas las personas migrantes creo también que el libro bueno cierra con un capítulo de 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 Mari Carmen muy interesante sobre todo por el tema desde el discurso y el poder y toda esta retórica desde el poder de mentir digamos que ya alude digamos a esa reflexión y que existe en torno ¿no? a las llamadas caravanas migrantes ¿no? todos estos esta crítica ¿no? en torno a la construcción del discurso mediático ¿no? que ocultan el fondo del fenómeno migratorio ¿no? incluso también algo ahí con lo que cerraba Mari Carmen es justamente pues la convergencia entre las políticas de Trump y López Obrador me parece interesante digamos que a lo largo de estos capítulos también pues haya una relevancia temática dentro de su disciplina es decir yo creo que el libro ofrece una lectura potente y pertinente de cuáles eran digamos los desafíos y siguen siendo los desafíos de la política migratoria de la cuarta transformación así como la geopolítica actual digamos ahora ya no en el gobierno de Trump sino el gobierno de Biden y esta idea también del tercer país seguro la frontera vertical digamos muchas de estas cuestiones digamos que se siguen pues reproduciendo ¿no? en este sur y en otros tantos espacios también ahora lo importante a mí me parece también es que estos textos en sí nos ayudan a entender justamente como un proceso en perspectiva histórica y no sólo como un hecho coyuntural me parece que los textos digamos son importantes en ese sentido porque cuando retoma uno la lectura lo que ve es que parece que hay una la visibilidad migratoria que están ahora como consideramos aquí en la frontera sur y en el norte de México pues provocan nuevas estrategias y políticas por parte del Estado para reinvisibilizar a estos migrantes otra vez ¿no? es decir me parece que hay una tendencia ¿no? en especial hay una fragmentación y marginalización geográfica de grupos no sólo centroamericanos o americanos caribeños entre otros dentro de las ciudades fronterizas ¿no? es decir hay un desplazamiento de trámites burocráticos imaginarios de asilo humanitario cada vez más por trámites imaginados e economizados ¿no? por lo tanto a veces se ve como un poco como que como si volvieran digamos estos autores a escribir en este momento pues pareciera que a veces el mismo Estado invisibilizó ¿no? algunos procesos y sobre todo esto ¿no? como si hay una más bien una política en términos de el desgaste pero además también ahora lo que estamos viendo es una pues exacerbación digamos también y una pues una una política digamos que ha jugado mucho a invisibilizar los procesos ¿no? me parece también en este momento que bueno es algo que digamos que quizás podríamos debatir a partir de la lectura de libros también como como que hay ciertos espacios también que se han fragmentado ¿no? no solo en términos de las organizaciones en la academia ¿no? este en otros espacios al considerar que si ha sido buena o no la estrategia eso también ha sido interesante ¿no? lo que deja digamos la 4T pero también hay un asunto sobre todo en las fronteras que desde hace pues ya algunos años digamos pero también ha sido como todo el tema del asilo ¿no? y eso me parece que también este desplazamiento digamos por el desgaste a través de los trámites burocráticos parece que es una estrategia que se ha quedado ¿no? que se ha quedado a partir del programa Quédate en México y otras en suma me parece que este texto es sumamente importante no solo para quizás ver lo que ha sido digamos la o la tendencia digamos del tema de la movilidad humana en tránsito en la 4T sino también en perspectiva histórica lo que nos nos hace ver es que la llegada de Biden y de López Obrador parece que se sigue repitiendo patrones más otros más exacerbados pero definitivamente hay muchos retos creo que el libro nos ayuda digamos en ese sentido también a seguir repensando no solo la movilidad humana en tránsito sino hacia donde también está caminando la política migratoria en México bueno pues sin más les agradezco mucho la escucha y bueno muchísimas gracias pues este muchas gracias Roberto por la la presentación y Adriana también que está en los controles que no lo vemos pero pues hay un trabajo que que todo para que todo esto salga bien bueno en mi caso pues yo también plantearía algunas algunas ideas sobre el texto el texto de movilidad humana en tránsito retos de la cuarta transformación en política migratoria igual lo tengo laía conforme al texto al libro en este caso abordaría primero lo de Jessica Nájera Aguirre y Lucelena Rodríguez Tapia que me parece central cómo está articulado el libro ¿por qué? porque este primer capítulo se llama vínculos demográficos y factores de migración en los países de la región norte de Centroamérica ¿por qué? porque nos ubica en los tres países que es El Salvador Guatemala y Honduras prácticamente nos hace una reconstrucción con datos estadísticos números sobre lo que es este el tema de la cuestión económica la parte política la parte social la parte ambiental entonces nos da todos los elementos en ese texto para que a partir de eso explique cómo es que se está dando la migración o sea cuáles son las razones que aburrían a que la gente migre digamos jóvenes adultos familias completas que se desplazan ¿por qué? no es un desplazamiento digamos que la gente lo haga por gusto no existe una razón y esa razón lo podemos encontrar bien fundamentados en lo que son los datos que presenta el libro entonces y algo que digamos como el tercer momento que podría tener de la lectura del libro es que están las condiciones para que la gente migre y algo que se dio en el 2018 es lo de las caravanas digamos es como la parte más visible de cómo a dónde llega a desembocar la cuestión de cada país por ejemplo si no hay empleo no hay trabajo hay inseguridad que en qué se queda abrillado la población bueno tiene que buscar otras alternativas y esas alternativas pues es migrar buscar otras opciones hacia este famoso sueño americano que yo más bien diría no es un no es un sueño americano es una pesadilla porque no es fácil salirse desde un país dejar tu familia ir a buscar nuevas oportunidades entonces pienso que todo esto se materializó y se hizo mucho más visible en lo que es la caravana y que precisamente está en el texto también otro de los elementos que me parece muy destacado es por ejemplo la migración se da digamos en dos contextos la parte urbana y rural pero lo que más reciente o es más visible pues es la parte rural ¿por qué? bueno porque quizás no existen tantas extensiones de tierra las tierras ya no son fértiles no hay apoyo para que puedas producir apoyo crediticio de parte del gobierno entonces existe digamos un abandono y eso permite que la pobreza sea mucho más visible en contexto rural y otro elemento que también podría yo resaltar es por ejemplo el tema de la violencia o sea sabemos que en México y todos los países tienen violencia o sea es visible pero en el caso de los países de Centroamérica del cual hace mención de este capítulo pues es muy evidente dos que destacan lo que es la delincuencia organizada y lo de las pandillas las más famosas pues es lo de las maras Salvatrucha y Barro 18 que digamos han avanzado en controlar territorios y que pues no hay paz no hay tranquilidad y que es lo que buscas bueno pues que te queda salvar tu vida y eso lo retomo mucho cuando uno digamos hace trabajo de campo y contrastas y le preguntas a la gente oye ¿por qué vienes allá? ¿es por la cuestión del trabajo? ¿o no hay empleo? si es eso pero también algo muy remarcado es cuando menciono lo de las pandillas entonces eso es algo que me llama mucho la atención en este capítulo en el del tercer capítulo es el del doctor Daniel Biafuerte bueno que habla de la migración en tiempos de la cuarta transformación y bueno una este hecho en forma de pregunta hace un nuevo paradigma de política migratoria bueno pues habría que ver si realmente hay un cambio real desde los gobiernos digamos del PRI del PAN en relación a lo de la 4T entonces si realmente existe bueno pues es muy interesante este apartado porque digamos nos da como los elementos nos sitúa en contexto de como la muchos países adoptaron un modelo neoliberal o sea todos se ajustaron para para obedecer a políticas exteriores de su país entonces no hay tanta autonomía y eso que implica bueno sujetarse a normas de los países más poderosos digamos Estados Unidos y los del Banco Mundial Fondo Monetario que son como las que dictan las políticas y en ese sentido también sitúa o sea como es el país de Estados Unidos como como se construyó bueno está construido por por gente migrante gente que no es de ahí sin embargo en ese país bueno también está lo que es este incrustado la xenofobia y lo que es el racismo entonces es un país que aplica medidas punitivas que no permite que llegue gente fuera y gente fuera que en busca de oportunidades de trabajo no no hay un rechazo hacia la gente empresarial hacia el sector turismo existe el rechazo hacia la gente pobre como dice el texto la gente indeseada los que no quieren y esto es algo muy importante en en ese texto porque me gusta mucho una palabra que se menciona puerta batiente uno se imagina es algo como muy gráfico cuando cuando dice una puerta batiente bueno ¿eso qué significa? ¿cómo se traduce? bueno para mí como lo entendí en el texto bueno es que el capitalismo pues si necesita mano de obra y Estados Unidos es un país que requiere de gran cantidad de mano de obra barata y también especializada entonces ¿qué implica eso? bueno si requiere gente si requiere mano de obra pero es cuando lo quiere el sistema no es cuando la gente quiera ir digamos sobre ese país a buscar oportunidades no o sea hay existen como ciclos de cerrar militarizar o buscar la forma de que la gente migrante pues no llegue y también buscar momentos cuando lo requiere sin embargo en el discurso pues no no se presenta no se dice se dice que es bienvenida la gente migrante que se le va a cuidar sus derechos pero en la práctica no es así es prácticamente todo lo contrario entonces esto y bueno también se da lo que es el sellamiento de la frontera es decir que no no se permite que entre cualquier persona y la la migración se empiece a relacionar con temas de de delincuentes o sea se tacha la gente migrante de que no llevan buenos hábitos que no es gente buena como lo mencionó muchas veces el presidente de Trump que justamente aborda mucho esa parte de de gobierno del texto y bueno pues este también importante de cómo cómo en el caso del gobierno mexicano cuando cuando se empezó la construcción del tren Maya del corredor transísmico y las obras de gran infraestructura de que estos podían contener la migración de que la gente se puede quedar a trabajar ahí a buscar mejores salarios mejor calidad de vida es como una apuesta digamos que es un muro que se le ofrece a la gente como alternativa pero muchas veces vemos gente que viene de Centroamérica que está de paso y dice no pues es que yo no quiero quedarme en México mi opción o mi sueño es llegar a Estados Unidos entonces por más opciones que se les presente pues no no lo va a aceptar digamos no es lo mismo ganar en dólares a pesos mexicanos hay una gran diferencia y este bueno eso sería lo del capítulo 2 y en el caso perdón en el capítulo 3 en el capítulo 4 es muy interesante el análisis que hace María Eugenia la doctora María Eugenia Eugenia Anguiano Telles y Chantal Lucero Vargas que prácticamente su análisis se centra en cómo ha evolucionado la política migratoria en el caso de México y pone como referencia una institución que es del Instituto Nacional de Migración que se volvió como un aparato pues que prácticamente se encargaría de revisar qué gente puede pasar y no puede pasar en el suelo americano o quedarse en este caso entonces se podría entender que que lo que es este la migración pues es selectiva o sea si no si no traes este dinero no vas a invertir pues vienes a buscar opciones de trabajo entonces esas personas ese tipo de personas pues se les rechaza no es bien visto bueno también menciona sobre cómo la seguridad nacional o sea en este caso desde del 11 de septiembre de 2001 pues digamos que el paradigma de la política migratoria en Estados Unidos cambió y cambió no solo para el país cambió también para la gente que para los países que están a su alrededor que son como pequeños satélites en el caso de México pues es el más claro en este caso lo que se dicte en Estados Unidos es lo que se tiene que acatar o sea se ve como el patio trasero este país y entonces por mucho que tenga buenas intenciones de crearse una gran reforma migratoria que busque la colaboración del gobierno norteamericano y también de los países de Centroamérica pues es muy difícil o sea tiene que haber una correspondencia una correlación y el ejemplo más evidente pues lo podemos ver con el plan que elaboró la Cepal me parece que a cargo de Alicia Bárcenas un proyecto muy integral que involucra a Estados Unidos México y Salvador Guatemala y Honduras pero como lo dijo el doctor no tuvo una respuesta esperada es que se invierte sobre todo porque estamos hablando de dinero y no son miles o sea son millones que el gobierno norteamericano pues no está dispuesto a dar y si lo va a dar pues es a cambio de que no me parece interesante como existe una discrepancia entre la parte de la retórica y la práctica ¿por qué? porque no es una cosa es lo que se dice lo que se plantea en los medios los comunicados y otra cosa muy diferente es lo que vive la gente que pasa la gente migrante o sea no podemos comparar una situación de estar encerrado no sé en un centro de lo que es migración a ver las condiciones higiénicas de salubridad a estar afuera ¿no? entonces por mucho que se diga no pues hay un trato humanitario o sea la población migrante pues no contrasta con la realidad entonces otra parte importante acá que me gustaría mencionar es como por ejemplo a partir de de lo que es este toda la militarización de la frontera pues la gente migrante pues empieza a buscar otras alternativas y son alternativas de mucho mayor riesgo que implica poner en en fuego su vida pues ¿por qué? porque ya se está hablando con tratante de personas la delincuencia organizada o coyotes que son como las otras vías que encuentra la gente al no encontrar la vía institucional por así decirlo con mucho mayor apertura entonces es un riesgo mucho más alto y por último me gustaría mencionar del capítulo 5 que es este de Rafael Alonso Hernández López que su título del texto bueno es entre el cambio y la continuidad la encrucijada de la política migratoria mexicana es decir recuerdo que una vez que estuve de trabajo de campo en Tapachula y cuando empecé a llegar este bueno el gobierno en ese entonces de Andrés Manuel López ahora no había tomado posesión pero ya estaba como armando todo su equipo y había como muy buenas referencias de la gente recuerdo una vez una señora que me decía bueno yo le pregunté qué piensa del gobierno de ahora en este caso de Peña Nieto con el que iba a entrar de Andrés Manuel López Obrador ¿por qué? porque recordemos que hubo una imagen muy que dio la vuelta al mundo donde se le echaba gases a la gente migrante porque intentaron entrar en el puente Rodolfo Robles y ahí me decían no pues yo pienso que es un buen gobierno democrático y tengo muchas esperanzas de que haya un cambio real en la política para la atención hacia nosotros decía entonces porque sí daba como muy buenas referencias y en este caso recuerdo también cuando Olga Sánchez Cordero decía no pues el tema de la migración lo tenemos ya estamos trabajando y hay muy muy buen avance pero pues no se contaba que que el gobierno norteamericano pues iba a meter presión hacia eso no porque la idea o la imagen que proyectaba el gobierno mexicano era que bueno pues no hay problema se pueden pasar pero pues eso sabemos cómo era el gobierno de Donald Trump pues que no no lo permitió entonces empieza a haber un cambio muy fuerte sobre la presión presionar al gobierno mexicano para que detuviera la migración y dentro de los elementos que fue muy fuerte y estuvo como mucho tiempo en el debate público es la militarización de la frontera en este caso la reciente creación de la guardia nacional pues sirvió como primer primer muro de contención a la migración entonces para eso se utilizó y si no pues se iba a aplicar lo que era el arancel y pues sabemos que eso implicaba un problema de mucho mayores dimensiones entonces pues digamos la la se mandó una comisión de Marcelo a Estados Unidos donde pues negociara y la negociación terminó en eso de la militarización y eso no es muy diferente con el de 2019 ¿por qué? porque también hace poco fui a la a la frontera y es muy evidente en el cruce del puente Rodolfo Robles cuando la gente de Centroamérica viene pasando y bueno esto lo lo vi es pero no no hay un gran cambio con relación al texto que está acá es decir a la gente se le permite estar en una cuadra para que pueda adquirir lo que necesite comprar en este caso alimentación que es a lo más básico y quizás este algunos medicamentos ¿por qué? y si se desplazaba a lo que era el parque central o querer irse en otras partes en este caso en Ciudad Hidalgo pues no se le permitía ¿por qué? porque inmediatamente llegaba lo que era migración los agentes de migración a detener a las personas a subir en los carros y todo acompañado de un prácticamente de la Guardia Nacional de la Marina de lo que son los militares o sea para detener unas señoras que van con sus hijos en brazo se le aplica todo todo esto prácticamente es bueno yo siento que está como fuera de los parámetros sin embargo pues eso está aplicando y ya por último pues este encontramos el texto de la doctora Mari Carmen que aborda sobre cómo los aparatos de medios de comunicación a favor de quién están o quién es el que los controla en este caso pues es un texto muy interesante donde pone una como en el análisis en la mesa lo que fue la caravana o sea quién quién habla de la caravana y cómo se habla y desde qué postura se habla bueno pues ahí entran los que son periodistas investigadores profesores también este la gente que está en el gobierno de cómo cómo emiten el mensaje cuál es el mensaje que se da hacia la población y quién los controla entonces es un texto muy interesante donde bueno el texto aborda de que es una visión hegemónica o sea todos tienen no todos tienen acceso a esos medios de comunicación y los que tienen pues es sobre esa línea de información que es la que hacen llegar al público y bueno pues habla sobre también las escalas de digamos desde qué qué puntos aborda cada cada perspectiva y ya por último me gustaría leer un pequeño texto que me parece es el texto final de la reflexión final del doctor Daniel que dice junto a estas pequeñas tiendas han proliferado las microfinanciadoras y las casas de empeño que en un principio recibían oro y joyas luego extendieron su actividad al empeño de electrodomésticos dispositivos electrónicos o relojes y ahora hasta reciben herramientas de carpintería y albañilería una secuencia que permite pensar en el devenir de la pauperización de las masas en este sentido resulta interesante recuperar la idea de la siguiente idea de Benjamín nos hemos hecho pobres hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por cien veces menor de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual es decir o sea estamos en una situación muy crítica y no solo Centroamérica de México la gente que migra que lo único que tiene que es tu equipo de trabajo tu herramienta prácticamente en estos tiempos te lo reciben entonces nos van quitando poco a poco cada una de las pocas herramientas que tenemos de trabajo y de sobrevivir entonces estamos bueno ahí es como diría uno bueno es muy pesimista la realidad pero estamos llegando hasta ese grado de como ya no estamos quedando sin nada prácticamente entonces si es es interesante pero si también da mucho que pensar en este caso pues yo creo que ese sería de mi participación en este caso el libro es algo muy muy completo y invitar a la gente que esté interesada que los adquiera porque existen elementos muy interesantes de que es para la gente que estudia el tema de la migración pues yo creo que es un gran referente y pues eso sería mi participación gracias pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ambos a Iván a Emilio por esta pues valiosa valiosa aportación con sus comentarios sus puntos de vista y sus reflexiones en particular pues no cabe sino pues reiterar esa invitación a la lectura del libro quiero comentarles al auditorio que esta esta publicación recientemente aparecida en su versión impresa también puede ser consultada y descargada en su versión digital a través del repositorio institucional del Sesmeca la página del Sesmeca y pues estaremos pendientes también en próximas situaciones de de en torno de libro en torno de la de las publicaciones en ferias en festivales de libros estará presente en los stands correspondientes esta publicación pues sin más pues les deseo una feliz tarde y muchas gracias Iván muchas gracias Emilio buenas de la